¿Qué es el Teletón 2018? 181 pesos del año pasado con el fin de Segur manteniendo en funcionamiento y atención médica a los 24 crits en la República Mexicana. Bajo la conducción en mancuerna de Marco Antonio Regil y Galilea Montijo, aunado a los comunicadores de las empresas participantes, este Teletón 2018 tiene el reto de superar la meta del año anterior. Desde 8 de la mañana horas, con la asistencia de Fernando Landeros, presidente de Teletón y representantes de los patrocinadores como el banco donde se puede donar peso por peso, se dará el banderazo oficial de la celebración de Teletón 2018 desde el CRIT de Tlalnepantla. ¿Cómo se sabe Televisa interviene con la transmisión televisiva de las poco más de 18 horas ininterrumpidas para recaudarse dicha cantidad? Por medio de programas como Pequeños Gigantes se iniciará la recaudación del dinero para rebasar la cantidad, 364.097.181 pesos. Continuarán con Me caigo de la risa, además de Mira quien baila y con emisiones de La Rosa de Guadalupe, a fin de sensibilizar los corazones de los mexicanos para alcanzar la meta. Siempre con su corazón altruista intervienen conductores, actores, comentaristas, deportistas y empresarios con la única finalidad. Teletón 2018 en pro de 27.000 infantes afectados en sus capacidades mentales y físicas, apelamos al buen corazón, generosidad y unidad de los poco más de 123 millones de personas, y no dejen de cooperar, dijo Galilea Montijo. ¡Gracias!